Saludos y bienvenidos, soy el pastor Caleb López Marrero en otro segmento de Inspiration Friday. ¿Cuántos se sienten ya cansados de la semana? Ya sea por el trabajo, educación, responsabilidades en el hogar, o aún así cansados por los problemas de la vida que van desgastando tus fuerzas. Dios nos provee un día de descanso para que podamos en primer lugar reposar y adorarle, por medio del congregarnos en la iglesia los sábados temprano en la mañana. De esta manera nos renovamos por medio del Espíritu Santo para continuar perseverando con valentía y fidelidad. En segundo lugar, Dios ha provisto de este día con el propósito de poder relacionarnos con Él, porque el sábado no fue creado para Dios, sino para el hombre. Esa relación nos permite dedicar tiempo para orar, leer la Biblia, asistir el sábado, y sobre todo, compartir de Jesús a otros. En tercer lugar, el sábado nos permite conocer el verdadero carácter de Dios, quién es Dios y qué puede hacer Él por nosotros y nosotros también poder imitarlo. Dios nos brinda su amor, su perdón y la experiencia del gozo de la salvación. Y cuando el carácter de Dios se ha reproducido perfectamente en su pueblo, entonces Él vendrá a reclamarlos como suyos. Y no hay una esperanza más grande que vivir eternamente con Dios. ¿No te gustaría prepararte para vivir eternamente con Dios? El mundo y sus deseos son pasajeros, pero lo que Dios te ofrece es eterno. Isaías 66, 23 dice, Y será que de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Te invito a orar. Padre Celestial, en esta hora quiero presentarte a cada uno de nuestros amigos y amigas. Deseamos que en esta hora pueda nacer en su corazón el deseo de adorarte, de conocerte, de relacionarse contigo, y que podamos todos prepararnos para vivir eternamente contigo por la eternidad, de mes en mes, y de sábado en sábado. Es por eso que oramos de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén. Y queremos invitarles a otro segmento el próximo viernes de Inspiration Friday.